Para hablarnos de la situación de los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, nos acompaña la embajadora de México en el país, Marta Bárcena. Muy buenas noches, embajadora. Gracias por estar con nosotros, por aceptar la entrevista. Muchas gracias, Julio. Es un honor estar contigo y poder hablarle a toda la comunidad hispanoparlante a través de tu noticiero. Embajadora, sin duda, los que peor la pasan en esta circunstancia son los inmigrantes, sobre todo los que no tienen documentos, tanto en la salud como en lo económico. ¿Qué cifras tiene usted? ¿Cuál es la situación de los inmigrantes afectados por el coronavirus en este momento? Mire, cifras exactas de los afectados por el coronavirus es difícil de tener porque, en fin, no hay cifras oficiales. Pero si pensamos que cerca de 5 millones de mexicanos son indocumentados y que la mayor parte de los trabajos en donde está habiendo más despedidos son en los sectores en los que tradicionalmente trabajan los indocumentados. Embajadora, ¿qué recursos tiene un inmigrante mexicano que se enfrenta a esta crisis, otra vez, tanto en lo económico como en la salud? ¿Qué está haciendo el sistema de consulados de México aquí en Estados Unidos para ayudarles? Cada consulado ha podido hacer un mapeo bastante preciso de los recursos que pueden estar al servicio o que pueden ser utilizados por la comunidad hispana en general, mexicana en particular, sin importar el estatus migratorio. Y ha sido para mí muy reconfortante saber y escuchar por parte de autoridades locales y también de varios de los cónsules que en sus zonas no están habiendo demasiadas diferencias de acuerdo al estatus migratorio. Embajadora, el paquete económico que aprobó el Congreso, que propuso el gobierno, no incluye a los inmigrantes sin documentos. Pero el gobierno mexicano está haciendo algo para intentar que se dé apoyo a los inmigrantes que ya están siendo considerados trabajadores esenciales, pero no reciben este apoyo. Lo que el paquete económico efectivamente dice es que aquellos que no tengan número de seguridad social no pueden acceder a los recursos financieros en dinero que les van a dar. Pero sí pueden acceder, por ejemplo, a las pruebas de COVID que deben de ser gratuitas justamente por un estado de salud. Muy bien. Embajadora Marta Bárcena, yo le agradezco mucho su tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches.